Como resultado de los proyectos de gestión correspondientes al Programa de Inversión 2010, a la fecha, la delegación de lista en Baja California Sur ha recibido para sus unidades médicas equipamiento por el orden de los 5.3 millones de pesos. Esto lo informó el delegado Efraín Gastelum, destacando los rubros siguientes. Sillón para otorrinolaringología, refrigeradores para laboratorio y vacunas, cardiotopógrafos, unidad oftalmológica, unidad de electrocirugía, ventiladores de traslado pediátrico y de adultos, entre otros. Además, diverso mobiliario y equipo de administración para consultorios, sala de espera y áreas de apoyo, estando en proceso la segunda etapa de equipamiento delegacional para la aplicación de otros 7 millones de pesos, afianzando necesidades de las áreas de oftalmología, traumatología, ortopedia y otorrinolaringología. Lo anterior en apoyo a los esfuerzos del Issste por equipar con la más alta tecnología, las unidades médicas del Instituto en Baja California Sur para fortalecer la oferta de servicios médicos y aumentar la capacidad de respuesta hacia la derechohabiencia. Asimismo, se dio inicio a las primeras entregas de blancos y ropa hospitalaria para las unidades médicas del Estado, distribuyendo sábanas, batas para pacientes y cobertores, en cuya primera etapa se aplicaron recursos por el orden de los 400 mil pesos, esperando la pronta adquisición y distribución de diversos rubros mediante la aplicación de recursos por el orden de los 800 mil pesos más. Para Televisión La Paz, Canal 10, informan en la Cámara Gilberto Lucero. Marino Gales reporta.